Continúa el campeonato europeo por equipos y en esta ocasión quiero traerles una partida de la leyenda viviente del ajedrez Alexei Shirov. Un jugador que probablemente ya no está en sus mejores años, sin embargo, nos sigue regalando partidas de ataque espectaculares, como es el caso de la que verán a continuación. En donde Shirov, representando en esta ocasión a España, recuerden que es de origen letón y bueno, siempre durante su carrera en unos torneos ha representado a Letonia, en otros a España. Actualmente está jugando en el tercer tablero de España, pues se enfrentó al gran maestro de Lituania, Paulius Pultinevicius. En una partida en donde, bueno, Shirov vuelve a demostrar destellos de ese fuego en el tablero, de ese juego de ataque que siempre lo ha caracterizado. Así que pónganse cómodos y bueno, disfruten de esta partida, porque al final también les vengo a traer la tabla de posiciones de este torneo tras tres rondas. Con las piezas blancas, en esta partida que fue de la primera ronda, el gran maestro Alexei Shirov iniciaba con la jugada de cuatro, mientras que con las negras su rival, el gran maestro Paulius Pultinevicius de Lituania respondía con C6, una defensa carocan. D4 de Shirov, D5 de su rival, y E5, la variante del avance, muy característica de Shirov. Alfil F5 por parte de su rival y H4. Ya con este movimiento las blancas empiezan a plantear algunas trampillas, ¿no? Y es que en caso de que las negras jueguen E6, siempre existe G4, F3 y el alfil va a quedar atrapado. H5 por parte de las negras deteniendo esa pequeña trampa. Alfil D3 de Alexei Shirov, alfil por D3, dama por D3, dama a 5 jaque, caballo D2, E6, caballo F3, caballo H6 y en roque. Fíjense que aquí a Shirov no le da miedo enrocar, porque sabe que aunque avanzó su peón, en realidad no hay ningún peligro, más allá de que quedó un poco débil la casilla G4. Caballo F5 por parte de Pultinevicius, caballo B3 de Shirov atacando la dama negra, dama a 6 y dama D1. Fíjense que las negras proponen cambio de damas para desarrollar una pieza si es que las blancas capturan, pero en vez de eso, Shirov decide retroceder y dice, bueno, no, aquí todavía hay partida. No quiero cambiar damas porque hay que jugar al ataque. Las negras juegan B6 para, bueno, darle un aire a su dama, ¿no? En caso de que tenga que retroceder. Además, vigila la casilla C5. A4 por parte de Shirov que ahora se lanza por el flanco de dama, C5 de su rival y A5. Como les dije, es característico de Shirov el juego de ataque. Las negras juegan C4 atacando el caballo. A por B6 jugada intermedia. Fíjense que se amenaza a la dama y, bueno, la torre está bien defendida por el caballo. Dama por B6 por parte de las negras. Caballo B2 de Shirov. Alfil E7 y B3. De momento, las blancas continúan sin desarrollar el alfil. En realidad no es necesario. Después pueden buscar la casilla adecuada. Se dedican de nuevo a jugar al ataque. Es que ahora se presiona el punto C4. Y aquí, Pultinevicio decide jugar C3, que posiblemente es el primer error de la partida para las negras. Aquí lo más correcto era C por B3. Y tras caballo por B3 viene en Roque. Y fíjense que, bueno, de momento, de hecho, las negras están presionando el peón de H4, ¿no? Pero el problema de capturarlo es que dejarían la casilla C5. Sin embargo, esto era mejor que C3, ya que aquí Shirov juega caballo B1 y nuevamente comienza a atacar el peoncito de C3. De hecho, ya es muy difícil defender este peón. Lo que pasa es que las negras, pues, se concentran en atacar el peón de H4. Y ahora, Pultinevicio juega caballo C6. Ustedes dirán, ¿pero por qué no captura inmediatamente el peón de H4? Bueno, porque tras caballo por alfil por y caballo por C3, pues, bueno, siempre es un poquito mejor capturar un peón algo más central que uno lateral. Tras la abogada caballo C6, aquí Alexei Shirov juega alfil E3, intentando defender el peón central, cosa que estaban amenazando allí las negras. Torre C8 por parte de Pultinevicio, creando allí un pequeño rayo GX sobre el peón, pero caballo por C3. Shirov sabe que en cualquier caso siempre tendrá la intermedia caballo A4 para amenazar la dama. Aquí, Pultinevicio juega caballo por H4, recuperando el peón, pero ojo que, pues, no se come el peón lateral, ¿no? Que quizá es un poquito menos importante. Caballo por H4 de Alexei Shirov, alfil por H4. Caballo E2, nuevamente se defiende el peón de D4. Dama B7 y C4. Bueno, Shirov se lanza nuevamente, en este caso, con su peón de C4, intentando romper el centro o intentar amenazarlo, ¿no? Torre D8 por parte de las negras, intentando crear rayos X. Caballo F4 de Alexei Shirov. D por C4, B por C4 y caballo por E5. Parece que aquí las negras resuelven todo con la táctica, ¿no? Aparentemente se están ganando un peón, porque fíjense que el caballo no puede ser capturado, pues caería la dama en D1. Sin embargo, Shirov ahora va a aprovechar otra deficiencia de la posición negra, y es el rey en el centro. Fíjense que Alexei se enrojó muy temprano en la partida, mientras que las negras han simplemente aguantado el enroque, sin prestar atención a que de repente esto puede ser castigado. Aquí Shirov juega dama a 4 jaque. Las negras juegan caballo D7, obviamente porque si no van a perder su caballo, ya que no estaría ya clavado el peón. Y C5. Aquí había una jugada un poquito más fuerte para las blancas, que era D5. La idea, bueno, primero que nada se amenaza el peón de E6. Las negras pueden capturar el peón, pero tras alfil C5, ahora sí definitivamente este rey se va a quedar en el centro. Se amenaza torre E1, y bueno, aquí las negras están en serios problemas. C5 también es una jugada bastante fuerte porque fíjense que se amenaza C6, ¿no? Con los famosos calzoncillos. Aquí, Pultinevicio juega dama E4 retirándose del peligro. C6 igual de Shirov amenazando el caballo. Caballo B6 jugada justo a tiempo, ¿no? Porque se amenaza la dama para evitar el descubierto con C7. Dama por A7 de Alexei Shirov que amenaza el caballo negro. Caballo C8, dama C5, buena jugada otra vez de Alexei, impidiendo el enroque de las negras. Fíjense cómo se aprovecha este concepto, ¿no? El rey en el centro. Alfil E7 por parte de las negras amenazando la dama para, bueno, enrocar posteriormente. Dama E5 de Alexei Shirov atacando la dama, intentando cambiar, y también el peón de G7. Y bueno, aquí, las piezas negras, o Pultinevicio en este caso, comete el error decisivo de la partida y es que juega dama H7. Una jugada que básicamente aleja a la dama de toda la acción, ¿no? La esconde, la pone sin jugar absolutamente nada. Aquí era preferible ya dama por E5 simplificando. La idea es que tras D por E5, pues viene G5, ¿no? Y ahora las negras, pues van a rezar e intentar aguantar esta posición que, sin embargo, sigue bastante mala para las negras porque el peón de C es muy, muy fuerte. Y, bueno, aquí a las blancas no les basta, sino solamente tienen que activar la torre de F1 que no está jugando y, bueno, empezar a buscar trucos allí con el peón. En cambio, tras dama H7, pues Alexei Shirov juega C7. Continúa atacando. Fíjense que la partida es simplemente de ataque, ¿no? Por eso las partidas de Shirov son tan espectaculares. Torre D7 por parte de su rival. Torre A8 de Alexei de nuevo, atacando el caballo que de momento está clavado. Otra vez, parece que las negras resuelven sus problemas con Enroque, finalmente asegurando el rey, poniendo la torre en juego defendiendo el caballo. Pero no, aquí Shirov vuelve a hacer una jugada espectacular y termina todo con caballo por E6. Jugada fantástica, ¿no? Sacrificando el caballo que, bueno, básicamente no puede ser capturado. Aquí, de hecho, las negras juegan torre E8. Por supuesto, si F por E6 viene dama por E6 jaque y tras rey H8 dama por D7 y fíjense que el caballo no puede ser defendido. O bueno, si, por ejemplo, una jugada como dama G8 para intentar defenderlo, pues viene torre B1. Con toda la calma del mundo, las blancas aquí van a quedar con material. Otra jugada posible quizá también es torre por C8, ¿no? Fíjense que tras torre por viene dama por E7 y las blancas se quedan con piezas y peones de ventaja. Así que la posición estaría totalmente resuelta. En lugar de torre A8 quizá se podía jugar torre por C7 que tampoco es que de muchas esperanzas, ¿no? Es la jugada que da la máquina por decir que es un poquito mejor que torre 8. Pero igual las blancas aquí deberían ganar fácilmente con caballo por F8, dama C2 intentando defender la torre, caballo D7, torre por D7 y torre C1 amenazando la dama y amenazando el caballo. Y bueno, aquí en realidad no hay esperanzas para las negras. En lugar de eso, tras torre E8, Alex6 liquida esta partida como tenía que ser, atacando. Y aquí el español juega dama B5, jugada tras la cual pues su rival decide abandonar, ¿no? Porque es que no hay nada que hacer en esta posición. Fíjense que se amenazan las dos torres en una enfilada de torres. Si se mueve una, cae la otra. Si se mueve el caballo, igual la torre está cayendo por la torre en A8. Así que, bueno, nuevamente, partida espectacular del gran Alexei Shiro. Que, bueno, está teniendo una buena actuación en este torneo. De hecho, es de los mejores de su país. Como les prometí, por acá tienen la tabla de posiciones tras tres rondas. Fíjense que en el primer lugar está Polonia con tres match ganados, ninguno empatado y ninguno perdido. Al igual que Alemania, ¿no? Tres match ganados, ninguno empatado, ninguno perdido. Después tenemos a Israel con dos ganados, uno empatado y ninguno perdido. Después está Holanda con el mismo marcador. Armenia, Romania. Bueno, Serbia ya tiene uno perdido. Francia, igual. Aquí tenemos a España en el puesto 13, con dos ganados y uno perdido. Y, bueno, fíjense algo curioso, ¿no? En el fondo, por aquí abajo, está Noruega. En el puesto 33 de 38 equipos. Noruega la está pasando bastante mal. Y es que, como les dije, Magnus es el que le da un gran averaje porque tiene el hilo bastante alto. Sin embargo, pues, fíjense en los resultados. Noruega, de tres match, tiene uno solo empatado y dos perdidos. Así que, sufriendo muchísimo el equipo de Magnus Carlsen. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida del gran Alexei Shirov? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Muy atentos porque mañana continúa este torneo. Se viene el San Luis Rápido y Blitz. Y, por supuesto, mañana igual tendremos torneo de titulados. Así que, muy atentos, suscríbanse, que para ustedes es gratis, y activen esa campanita. Un gran saludo para todos. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!